Doble elemental, buah, se vienen cositas gente, se vienen cositas, doble elemental, mamita Vale, bien, bien, la puta madre que me parió tío, que no he podido Vale, le pegan al otro, perfecto, y aquí Big Pump Me tienes que levantar, tira el puto saque, buena, 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 buena ¿Sabes? Que cubren, que cubren, que empape, que empape, buen hammer Tira el puto dispel, aquí me está disipando, joder, que mala suerte tío Es que es muy pesado esto, eh Y ya, si no rompes totems te cagas cabrón Ya, si tengo que gastar yo los básicos, sin romper totems, vamos apañados ¡Estallo el ratón, eh! ¡Estallo el puto ratón, me cago en tu puta madre con la hex, pedazo de guarra! ¡Te matan! Buena bomba, coño, me cago en tu puta vida Vea, reflejos de aquella que tienes ahí ¡Pisa, hijo de la gran puta, tío! El botón del reflex, tío, que tengo es súper incómodo, tío No lo puedo spamear Es que dale, como dos veces seguidas rápido, tío Y no lo puedo spamear Que te está pegando el otro, ten cuidado A ver, ¿a quién le puedo...? No, te mueras, eh O sea, como te mueras, tío Como te mueras, la tenemos ¡Como te mueras, la tenemos! La tenemos tú y yo, eh, hoy ¡Púrame! ¡Disépame! La puta que te parió ¡Pégale una hostia! ¡Pégale una hostión! ¡Rude! ¡Freedom! ¡Prenic! ¡Freedom! ¡Joder, por favor! ¡Usa la puta, Freedom! ¡Usa la puta, Freedom! ¡Usa la puta, por favor! ¡Ah! ¡No tengo ira! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre, coño! ¡Pégale ahí! ¡Sentencia! ¡Tírame la Freedom, eh! Que es que te pego una puta paliza yo hoy, eh, cabrón ¡Sentencia roja la tiene! ¡Espero que la tenga metida la puta sentencia roja, eh! ¡Buen dispel! ¡Buen dispel! ¡Buen dispel! ¡Me cago en vuestra puta madre, chamana de los cojones! ¡No puedo, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta sentencia roja, cooldown! ¡Por favor! ¡Alma cándida! ¡Por favor! ¡Wenhammer! ¡Cuidado que vienen cositas! ¡Cuidado que vienen cositas aquí! ¡Que tiene el máster y ya! ¡Tiene doble empujón! ¡Me matan aquí, eh! ¡Tomajes en la boca, pimpineras! ¡Ahí te la comes! ¡Buena Freedom! ¡Pumps! ¡Pumps aquí! ¡Se va a escapar! ¡Toma, tengo la Freedom en nada, eh! ¡Me cago! ¡Oh! ¡No te mueras! ¡No te puedo creer! ¡Pedazo de gilipollas! ¡Ve! ¡Te pego un trallazo! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Pero qué pasa con ese escudo, coño! ¡No te creo! ¡Uf! ¡No tengo las putas vendas subidas! ¡Me viene un puto Ruth! ¡Que te cagas! ¡Me viene un puto Ruth! ¡Que te cagas! ¡Achoquetito! ¡Me matas, no! ¡Cara de polla! ¡Tu puta madre! ¡Encima me... ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cabrón de los cojones! ¡Mala tuya! ¡Con los reflex a la Hex! ¡Ey! Alan, seguro que tú hubieras reflejado todas las Hex, ¿verdad? ¡Seguro que tú todas las putas Hex que me he comido las hubieras reflejado! ¡A que sí! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.